¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les hablaré sobre lo que es la criptomoneda y cómo la usan para minar. Bueno, vamos con el intro y comenzamos. Los últimos meses de los cibercriminales han acudido a una nueva técnica que les permita obtener ingresos de manera fácil y rápida. Pero, en este caso, no roban información ni cifran sus datos ni instalan un malware. En vez, usan los procesamientos de su máquina para realizar criptominería. Los protocolos usados para verificar transacciones de monedas digitales como Bitcoin. Enfraín Soler, experto en la compañía de seguridad en la nube O4IT, señala que los cibercriminales se realizan la minería en segundo plano en dos dispositivos de otros usuarios sin que éste lo note. Se requieren amplias capacidades de cómputos que permitan procesar los actuarismos de una manera más rápida y eficiente. Mientras, muchos usan su propia infraestructura, otros abusan de terceros para eliminar sus costos. son procesamientos que pueden hacerse en equipos de escritorio portátiles hasta en servidores personales o corporativos, señala. Pero, ¿cómo hacen los cibercriminales para realizar estos procesos en los dispositivos de otros usuarios? Según Gutiérrez, la forma más utilizada es embebiendo líneas de código en las páginas de películas e internet sitios de streaming para ver partidos o juegos online. La característica de estos sitios que te bombardean con publicidad. En esos anuncios se embebe el código y mientras la persona ve la película se está haciendo la minería sin que lo note. Una vez el usuario abre el enlace en el computador se pone lento por la demanda de los recursos de cómputos, especialmente la memora y el procesador. El experto dice que al terminar de cerrar la pestaña el usuario siente que no pasó nada. Pero durante dos horas que estuvo viendo la película a la vez estuvo minando con el tiempo puede disminuir la vida útil del equipo. Según otros reportes de Kapersky Lab, el número total de usuarios atacados por criptomineros maliciosos aumentó a un 44,5% en el periodo del último año y en esta modalidad pasó el 57,278% en 2017 a 393,45% en transcurso de este año. Según el reporte en América Latina, el país más afectado por criptomineros es Brasil con un 51,23% de los ataques seguidos por México con 19,86% y Colombia con 7,20%. Los atacantes también pueden instalar el código de aplicaciones de dispositivos móviles o aprovecharse de vulnerabilidades en los servidores de las empresas. En una compañía se puede reducir de manera drástica la disponibilidad a sus servicios o aumentar los costos de electricidad y alojamiento en la nube. Cuando los equipos se ralentizan y calientan la productividad en los empleados puede disminuir señal a Soler para evitar ser víctima Gutiérrez asegura que lo más importante es evitar ingresar a sitios poco confiables en internet y contra una buena solución de seguridad que advierta cuando posiblemente se esté ejecutando el proceso de minería. El usuario muchas veces no es cuidadoso. Hay que ser conscientes de cómo se comportan esos sitios que el usuario sepa lo que puede pasar y se tomen las medidas de precaución. Además añade muchos pensarán que como no se roba información y puede cumplirse por ejemplo el ver una película pues no hay problema pero con el tiempo las consecuencias se ven en el equipo. Bueno esto fue todo comenta suscríbete para que me canales de gracia así que nos vemos en el próximo video. Señor Señor